8 de la mañana con 48 minutos, señoras, y nosotros ya estamos oleando en la recta final de la revista. En esta oportunidad que usted está apreciando en sus pantallas, tenemos maquillaje. Vamos a estar hablando, señores, de maquillaje y, bueno, pues, las novedades también que nos trae Camila en esta oportunidad que le vamos a estar dando la bienvenida. Camila, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a la revista. Buenos días, primeramente. Gracias por la invitación. Les voy a mostrar las novedades de cosméticos, Camila, y la muchacha va a hacer su maquillaje para realizar con todos los cosméticos de la tienda. Con todos, ¿no? Sí. Especialmente. Ahora sí, por favor, Camila, mientras vamos a estar dándole la bienvenida también a las chicas que nos están visitando en esta oportunidad. ¿Cómo están, chicas? Bienvenido. Buenos días, bien. Mucho gusto. Estamos aquí aprovechando para poder mostrar los productos que Camila vende, que son de muy buena calidad y también mostrando los maquillajes que podemos hacer nosotros. A ver, por favor, mientras ahí tú estás maquillando, comencemos de una vez al maquillaje con los productos. Y tú nos vas a explicar un poco de qué es lo que se trata este maquillaje. ¿Es casual de noche o...? Es un maquillaje de día, natural, con tonos tierra. Prácticamente. Y es sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es diseminar bien. Estamos diseminando, ¿no? Sí, así es. Eso es lo... Lo primordial. Lo primero que tenemos que hacer es... A ver, lo primero que tenemos que hacer, señores, es darle la base a lo que es el rostro. Sí. Aquí ya la chica viene con su base preparada, ya todo. Solo lo importante de los ahorita. Y todo producto de... Camila. Entonces son todos los productos. Mientras tú estés maquillando, por favor, Camila, coméntenos. Tenemos novedades, han llegado recientemente lo que son algunos maquillajes que tenemos de cosméticos. Sí, y acá van a llegar más que todas las paletas. Esta paleta que acabo de llegar, que es completa con sombras, contornos, rubores y glitter. La mayoría de nuestras paletas de nosotros llevan todos los colores básicos, que son el mate, el satinado y el glitter. Toda, hasta la más chiquitita es completa. También llegaron labiales mates, las brochas que son de pelo seminatural. No son pelos sintéticos, no las van a lastimar, es suavita para que ustedes trabajen los contornos, los rubores. Ahorita ya está trabajando con las brochas zoeva, que igual tenemos, que les cuesta 100 bolianos, el sec de 15 piezas. Y también está trabajando con el pegamento nati, que es un pegamento muy bueno, americano, que pega bien las pestañas de costilla. Y como te encuentras acá, mira, esta paletita de acá es la más novedosa, porque son colores fosforescentes, con esto pueden hacer. Ahorita el maquillaje que ella va a ocupar o va a ocupar en estos colores de acá. Fosforescentes, ¿no? Sí, va a ocupar estos colores. Ahora también hay paletas, digamos, que hay personas que no ocupan colores muy fuertes, hay estas de acá. Y vienen colores tierra, de los glitter igual. Y vienen un poquito de colores cálidos. Como que a algunas personas no les gusta lo que son el tono muy fuerte. Hay variedades, señora, para que usted pueda escoger. Por ejemplo, Camila, mira, aquí tenemos algo muy práctico. Usted lo puede llevar a cualquier lugar que usted pueda ir. Ahí está, son los que son cuerdos. Que es tipo cuaderno, ¿no? Tipo cuaderno, mira. Muy práctico, sencillísimo y es más cómodo. Muy económico, también, por favor, también. Ahora tenemos novedades. Por favor, coméntenos. Antes estaba cuándo y ahora va a estar cuándo. Ahora, por ejemplo, hoy día, que es 30 y 31, están con descuento. Esta de acá le sale normalmente en 100 y 90 bolíenos. Pero ahora ustedes se la van a llevar en 80. Esta es más grande. Podemos ver acá. Es más grande que esta de acá. Y esta está en 80, las más grandes de acá. Ya. Y esta de acá, que es de cuatro cuerpos, le va a salir a 120. Su precio actual era de 150. Ahora lo van a encontrar en 120 bolíenos. Las brochas, estas igual están en 80. Esta les cuesta a 65 bolíenos. Esa de ahí igual es de cuatro cuerpos. Y esa va a estar en 60 bolíenos. Y aquí estamos viendo. Tiene cuatro bandejas. Cuatro bandejas. Se puede estar viendo también los colores que tiene. Tiene variante. Los labiales iguales. Los labiales. Los labiales. Distinto. Pero en esta oportunidad hemos traído colores rojizos. Por la fecha. Por ejemplo, los labiales siempre se venden a 10 bolivianos. Labiales mate. Son de alta duración. Les sale a 10 bolivianos. Pero si ustedes son maquilladoras o emprendedoras, se lo pueden comprar el sexo completo en 80 bolivianos. Así le da para que ustedes maquillen o revendan. Porque actualmente un labial cuesta 20 bolivianos. 20 bolivianos. Sí. Cada uno, ¿no? Sí, en cualquier lugar usted lo pilla a 20, pero nosotros lo vendemos a 10 casi a precio de docena. Pero para que las personas, las señoritas quieran emprender en un negocio, les sale a 80 y les da para que ellas vendan hasta 15 bolivianos. Se ganan en todo. A ver, Camila, ¿dónde te podemos encontrar? Por ejemplo, estamos en el Facebook, en la página. Sí. A nosotros nos pueden encontrar en Instagram como Cosméticos Camila y en Facebook Cosméticos Caica. Caica. Sí, exactamente. También. Ahora, si quieren pedidos, entramos a domicilio. Nos pueden encontrar en WhatsApp con el número 72-93-55-58. Y muy pronto, señores, señora, por favor, atentos. Muy pronto se va a estar abriendo la tienda. Sí. Aumentan un poco. El primero de enero, si Dios nos permite, ya se va a abrir la primera tienda. Ya nomás, recientemente. Ya nomás. Pasado mañana. Sí, pasado. Entre el primero, le vamos a invitar a ver que vayan a ver el primero o el cinco, ya se va a inaugurar la primera tienda. Con todos los cosméticos. Cosméticos americanos, brasileños. Porque los americanos son buenos. Mayoramente las personas ocupan brasileños, pero yo les comento que los americanos son buenos. Mi maquillaje de mí, ahorita actualmente, es con puros productos americanos. Americanos. Sí, nada brasileños, puros americanos. Y son buenos. ¿Y el maquillaje que estamos observando, por ejemplo, en el otro lado? Son productos americanos. Productos americanos. Y son con brochas de réplica. No son porque, actualmente uno compra una brocha, le sale entre 500, 600, original. Ahora una brocha réplica le va a salir entre 100, 150. Pero la calidad es buena porque ella trabaja bien. Estas son réplicas, por ejemplo. Pero, como pueden ver, la brocha no le va a picar porque el pelo es semi-natural. Y es muy suave. Claro. Y le sale un precio bien económico. Vienen 10 pinceles más al ponedor y le sale 130. 130 bolivianos. Se puede estar llevando un set de cuánto? De 10 pinceles. De 10 pinceles. Un set de 10 pinceles que se puede estar llevándose en casa para estas fechas. También, por ejemplo, tenemos las esponjitas. Por ejemplo, estas esponjitas con el limpiador. El limpiador facial, le salen a 25 bolianos. Pero vienen así los dos. Vienen la esponjita y el limpiador facial. Para que se haga la limpieza. ¿De qué pueden? El limpiador facial que es muy bueno. También, por ejemplo, para todas las mujeres que nos maquillamos y estamos totalmente todos los días. La limpieza. La limpieza. La limpieza rostro. La limpieza facial que usted puede adquirir. Y, pero, por favor, Camila, ahora sí, coméntenos un poco también de otros productos también, por ejemplo, que están geniales. Claro, también nos llegan los pegamentos, Nati, las bases americanas, igual, que son de alta cobertura. También nos llegan los esmalte. No solo vendemos el maquillaje, también vendemos esmalte, cremas. Y como aquí la señora ya está maquillando, igual en la misma tienda se va a inaugurar un sector donde van a poder ir a hacerse maquillaje. Imagínese, también vamos a estar completamente. A ver, por favor, nosotros nos vamos al otro lado del set para que nos pueda estar comentando cómo va el maquillaje, por favor, por esos lados. Bueno, ya hemos acabado el maquillaje. Ahí está, es súper sencillo. A ver, por favor, explíquenos qué le hemos elaborado, lo que es en el rojo. Lo primero que hicimos fue difuminar la base, el contorno negro y luego pusimos un poco de glitter y algo para que se pueda ver más brillante. Hemos puesto un color más clarito como el rosado. Está perfecto el maquillaje, señora. Usted lo puede estar encontrando todos estos productos en Camila. Ella los trae, usted también quiere adquirirlo, puede. ¿Su número de celular, Camila, por favor? Mi número de celular es 72935558. Ahí pueden comunicarse, pedidos, la entrega es gratuita. Totalmente gratuito, así como de libre. También la pueden comunicar a ella, ella igual maquilla, hermoso. Ella es una de mis clientas de primeriza. Me imagino. Sí. Me imagino. A ver, ¿cómo te pueden contactar, por favor, si alguien quiere maquillaje? Ya que estamos en fecha de fin de año, que estamos en fecha de año nuevo, entonces como que uno quiere diferente, ¿no? Algo diferente, por favor. ¿Cómo te podemos encontrar? Marcándome mi número de celular, que es 60183324. Yo hago maquillaje a domicilio, por el momento. Y ahí me pueden contactar. A ver, nuevamente, repetimos tu número, por favor. 60183324. 60183324. Ahí la podemos estar contactando para que pueda tener un maquillaje muy diferente. Camila, algo más para comprar, para ir con la verdad. Ya. Quería decirles que por la compra de cualquier cosmético se van a llevar un labial de regalo. Un labial de regalo. Mate. Y mate todavía cualquier color que ellos requieran. Cualquier color. Solo ellos me dicen, yo vi la revista y vi sus productos y se lleva automáticamente su labial mate. O que nos manden, por ejemplo, un screen, ¿no? Claro. Ahí de la revista, que hubo unas fotitas que han visto y usted se va a llevar cualquier, y además que están en precios muy económicos, en descuento. Y usted se puede llevar un labial de regalo. Camilita, yo te agradezco por estar con nosotros de verdad y hablándonos de estas variedades de productos. Gracias a la población por vernos y a la señorita por venir a maquillar también, mostrar la calidad de los productos. Y gracias a ustedes por invitarnos.